Un beso grande a toda la gente de San Francisco ¿Todo bien? Te vas a hacer reír mucho, Lagarto Sí, sí, todo bien, por suerte, anduve paseando por Vila Sardino Ah, feliz Estuve visitando la tía Paki Ah, la tía Paki, que vive ella, siempre ahí vivió Siempre vive ahí, y me regaló unos libros de cocina Así que muy contento, vine, estuve ilustrándome también durante el fin de semana Así que toda la familia está vinculada al arte culinario Por supuesto, por supuesto, así es, ¿eh? Así que bueno, contento, empezando una semana más Y hoy con una receta muy especial A ver Hoy traje algo diferente, Lagarto, porque hoy vamos a cocinar mollejas ¿Mollejas? Sí, algo realmente riquísimo, ¿eh? Así que vamos a preparar unas mollejitas Y las vamos a hacer con unas ensaladas de lentejas, ¿eh? Mollejas con ensaladas de lentejas Así es, ¿qué te parece, eh? Toma más Una combinación distinta, como para que también podamos utilizar las mollejas de otra manera Así que hoy vamos a ver también cómo utilizar las lentejas de otra forma Que no sea siempre un guiso Un guisito Aunque no es tan desconocido ya la ensalada de lentejas, ¿eh? Es un ingrediente que se utiliza bastante para hacer ensaladas, ¿eh? Bueno, ¿y qué ingrediente vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar algo de verduras Por ejemplo, un poco de cebolla, ajo, pimiento Algo de cebolla de verdeo Zanahorias, limones, perejil Algo de mostaza Vamos a utilizar un poco de vermouth Que es el clásico vermouth Que es ese vino que viene con algo de hierbas y algo de azúcar Que se utiliza siempre para los aperitivos Y lo vamos a utilizar para las mollejas Le va muy bien, ¿eh? Las lentejas, un poco de harina Pimienta, por supuesto que las mollejitas Y algo de aceite En este caso yo me trajo unas mollejas Que, fíjate el tamaño de estas mollejas Chiquititas Sí, son de cabrito De cabrito Exactamente, ¿eh? Se consiguen en el mercado Pero yo me sorprendí porque se subió un poco el precio últimamente, ¿eh? Estaban bastante más económicas Antes se las vendía solamente por separado Ahora ya te las venden con el chinchulín Con el chinchulín Y subió un poco el precio Así que yo les recomiendo, en todo caso Compren las mollejas tradicionales de ternera Que las van a conseguir a un mejor precio todavía Mollejas, ¿se puede hacer con mollejita común? Con cualquier molleja la pueden preparar ¿Y cuánto sale este platito? A ver, ¿cuánto nos saldrá? Bueno, vamos a ver Bueno, en este caso son mollejas Es un corte un poco caro Sí, sale 70 pesos A ver, lo podemos preparar también a la parrilla Si quieren y después preparamos la salsa de vermouth Que es la que vamos a preparar hoy por otro lado Que sería una opción diferente Para preparar una juntada con amigos Por ejemplo, que a los hombres tanto les gusta juntarse A comer un asadito Bueno, se puede preparar también de esta manera, ¿eh? Eso es para darnos un lujo Por supuesto, es un lujo Pero de todas maneras comemos 4 personas por menos de 20 pesos Sigue siendo económico, aunque es un lujo Y también es un plato que tenemos que convenir Que las mollejas, como casi todas las anchuras Tienen un alto contenido de grasa Exactamente Entonces es como para darse un lujo Comerlo una vez por mes, de vez en cuando No pasa nada Pero no es un plato diario Esto por el control del doctor Zabak no pasa No, 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 seguro El doctor Zabak si está viendo esto No Ya estoy sintiendo el voltio en mi tobillo Ya pagué el televisor Una plancha derecha en mi tobillo Venga un ratito 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 Venga un ratito